Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El poema del siervo sufriente Y vamos a ir a Isaías el capítulo 53 y los versículos del 1 en adelante ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura Le veremos más inatractivo para que le deseemos Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Acabo de leer para ustedes una parte de lo que han llamado El poema del siervo sufriente El poema en sí abarca desde el capítulo 52 y el versículo 13 en adelante Hasta el capítulo 53 y el versículo 12 Esa porción bíblica es conocida como un poema del siervo sufriente Ahora, ¿por qué leemos esta parte? Porque esta parte complementa todos los anuncios que Isaías había hecho relacionados O que señalaban o que apuntaban al Mesías Por eso a Isaías bien se le ha llamado como el profeta evangélico Porque habló mucho y de cosas muy precisas respecto a Cristo Jesús Por ejemplo, cuando uno va a Isaías En el capítulo 7 y el versículo 14 Allí Isaías anunció que una virgen concebiría y daría a luz a un hijo llamado Emanuel En Isaías capítulo 9 versículo 6 También se anunció la divinidad de Jesús Usted lo puede confirmar allí con su Biblia También en Isaías capítulo 11 Los versículos del 1 al 16 También se habló de la restauración que Jesús haría Hacia el pueblo de Israel Del llamado que él le haría Y de lo importante que sería restaurar a ese pueblo Y en Isaías 42 1 al 7 También se habla del trabajo silencioso que iba a hacer Cristo Jesús Y también de las injusticias que iba a atravesar como del sufrimiento Pero lo hizo con la intención de liberarnos a nosotros realmente del pecado Y esta parte entonces que acabamos de leer Viene a complementar el cuadro del anuncio de nada más y nada menos que el Mesías Que nuestro Salvador Entre otras cosas que acabamos de leer acá Se menciona que él llevaría nuestros pecados Y además se menciona que nosotros por él seríamos también sanados Y yo concluyo con estas dos últimas menciones que he hecho La primera Él nos libra del pecado Si hay una razón primordial por la cual vino Jesús a esta tierra Es precisamente para eso Para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado Y declararnos justos Para que tengamos derecho a la salvación A la vida eterna con Cristo Jesús También dice que él es nuestro sanador Y que él llevó en su cuerpo Esas llagas y todo Para que por medio de él Nosotros fuésemos sanados Te pregunto Necesitas el perdón de Cristo Jesús Ve a Jesús Confiesa tu pecado Y él te perdonará Necesitas una sanidad en este momento Porque estás siendo afectado y agobiado Por un dolor o una enfermedad Necesitas a Jesús como tu médico Acude a él Y él te sanará Él te restaurará Y en él hay vida Y vida en abundancia Soy tu amigo servidor El pastor Eber Roblero Y te recuerdo que Si confesamos nuestros pecados a Jesús Él es fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad No, 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 no No, no, no No, no Gracias.